Bueno, tenemos a Josué Orellana, le vamos a preguntar, mire Josué, él es presidente de la NEA, mire la encuesta, tenemos planteada la pregunta si Alba Consuelo Flores debe seguir fungiendo como secretaria de salud, ya son casi 900 las respuestas, pero de esas respuestas que hay, el 69.2% dicen que no, que se tiene que ir, el restante 30.7% dice que continúe. Bueno, usted, como presidente de las enfermeras, que se ha visto tan agobiado, despidos, mal pagados, sin contrataciones nuevas y todo lo demás, y no porque lo esté influyendo aquí de su respuesta, pero como presidente de ellas, ¿qué le responde usted? ¿Qué parte de la encuesta es usted? ¿Del sí o del no? Buenas noches. Buenas noches, Mariel, Paul. Bueno, en relación a esa pregunta, medio complicada, la verdad que este es un momento que nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad como trabajadores en el sector salud frente a la población hondureña, y no sé si en este momento tomar un tipo de decisión de esa índole sea lo más idóneo. Yo debo reconocer que inclusive con la organización a la que yo represento, hemos tenido algunos encontronazos en algunos momentos con la ministra de salud, eso es cierto, así ha pasado, pero eso no quita el hecho de que nosotros podamos reconocer que se han realizado algunas acciones que podemos considerarlas como positivas. En el tema de nombramientos, yo le puedo mencionar un par de situaciones, y no voy a defender la posición de nadie porque seguramente ella tendrá el espacio para poder defender su posición como ministra de salud, pero lo está diciendo una persona que representa una organización que hemos tenido algún tipo de situaciones como organización con la Secretaría de Salud, que ha sido encontronazos por algunos temas que sucedieron, sobre todo al final del año 2019 e inicio 2020. Así que yo considero que en el tema de nombramientos, a nosotros el año pasado nos dio una respuesta positiva, se nombraron más de 100 auxiliares de enfermería, igual que en el 2018 que nombraron más de 450, o sea que ahí se cumplió las actas de compromiso que habíamos firmado. Lo que queda quizás, algún mal sabor de boca que a venirle a recordar sería como quererse amargar la vida tan tarde la noche, es con el tema del bono que se le privó a enfermería de poderlo gozar este próximo martes, 12 de mayo, era el depósito del 50% de ese bono que se vio otorgado a la noble labor de enfermería, y quizás eso fue el único trago amargo que nos quedó como gremio de enfermería, nosotros como enfermeros y enfermeras a nivel nacional en relación a esa conquista que teníamos del año 2019. Pero yo considero que en este momento nos concentremos todos los 9.2 millones de hondureños en hacernos un solo nudo y poder librar esta batalla contra el COVID-19. Bueno, ¿cuántas son las enfermeras que están amenazadas por este tema del COVID-19? Hoy hemos visto un recibimiento muy bonito, bueno, desde ayer a una enfermera en la costa norte del país, todos los vecinos se unieron para aplaudirle por la labor que hace, pero así como ella que lo hicieron en bien, hay otro gran porcentaje también de enfermeras que se han visto en la obligación de renunciar a sus trabajos, que se han visto en la obligación de hacer denuncias por agresiones que reciben de las personas de sus alrededores donde ellos habitan por temor a que lleven el virus consigo. ¿Cuántas son estas denuncias y como asociación qué es lo que están haciendo ustedes? Bueno, María, son más de 100 denuncias que nosotros hemos recibido y la mayor cantidad de problemas los tenemos en la zona norte. No es que en Tegucigalpa nos tengamos, sí tenemos casos en Tegucigalpa, pero la mayor cantidad de denuncias existe en la zona norte y de violaciones a los derechos del ser humano como tal, porque es que no se está viendo literalmente a la enfermera como tal, sino que lo que está viendo es una persona que porta un virus y que puede contagiar a una cantidad de personas. Mire, nosotros hemos tenido muchas situaciones que hemos vivido y esto es como el sabor amargo que nos deja ser enfermeros y enfermeras en este país. Y le voy a poner un par de casos. En La Paz, en un municipio de La Paz sucedió una situación que lamentamos nosotros, dos compañeras auxiliares de enfermería a las 3 de la tarde salían de su horario normal de trabajo. Resulta que se unieron dos comunidades a las que ellas atienden, las dejaron encerradas en el centro salud hasta las 2 y 30 de la madrugada del siguiente día. Esa es una de las situaciones que vivimos. Otra situación que estamos viviendo en San Pedro es que a una de las compañeras, por lo menos el caso que conozco yo, que fue el que hemos conversado con la compañera, me he trasladado a San Pedro Sula en tres ocasiones a conocer denuncias de lo que ha pasado. Una compañera la sacan a tiros de su colonia donde ella reside. Otra compañera la corrieron de su apartamento porque le dicen que va a contagiar al resto de inquilinos porque ella aporta el COVID. Así hemos tenido nosotros muchas situaciones que se han dado. Yo creo que es lamentable lo que está pasando. Imaginen usted que hasta una compañía que ofrece servicios de internet y cable en el país, cuando ha llegado a la casa de las compañeras para instalarle los servicios, le dicen, no, 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 si usted es enfermera no podemos hacer la instalación porque tenemos instrucciones. De nosotros, del gerente general, que a una enfermera no le hagamos este tipo de instalación porque nos va a pasar el COVID a nosotros. Yo creo que estas cosas no pueden estar pasando. Parece que estuviéramos viendo una película de Hollywood nosotros, pero siendo nosotros los que estamos viviendo el peor de los escenarios. O sea, no es posible que en este país sea un pecado salvar vidas. No es posible que en este país, con todo el miedo que tenemos a contagiarnos, con todas las compañeras que tenemos contagiadas, que son más de 40 compañeras en el país, todos los días me llaman a mí para decirme, fíjese que ahora fui yo la que salí contagiada. Eso no es posible que estemos viviendo nosotros esta incertidumbre, contagiándonos y hasta muriendo los compañeros, y tengan que enfrentarse a alguna parte de la población, porque no puedo decir que toda la población, mucha población, tiene mucha empatía con nosotros, pero hay parte de la población que lastimosamente actúan de forma grosera y respetuosa, discriminan a los compañeros por el simple hecho salvar vidas. Muchas gracias, José Orellana.